Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Perdón por... Por... por todo ¿Hájame? Esta ocasión vamos a ir a Zamora Y pues esta vez sí nos vamos a estar allá Un buen tiempo ahora sí Y voy a tratar de estar subiendo Bueno, de estar haciendo y subiendo vlogs Y todo eso Y pues ya, ahorita ya que llegue a Zamora Vuelvo a grabar porque no quiero grabar El resto del camino porque la verdad Tengo mucho sueño y me quiero ir dormiendo Todo el camino Así que pues Al rato nos vemos Cámara ¿Por dónde te metiste? ¿Por acá? Agárrate de las madres esas ¿De dónde es las madres? Estas Agárrate De arriba De ahí La otra No mames A ver güey Y se me meto por acá mejor Te estoy grabando Hola ¿Cómo estás de nuevo? No sé que no se escucha muy bien Porque está haciendo mucho aire Es que Estoy arriba de aquí en una azotea En la casa de Pues de Oscar De mi primo Porque como ya saben Pues estoy aquí en Zamora Solamente que No he grabado Nada Porque Pues ayer que llegué Nada más me hice bien güey Salí con él y todo Pero no grabé nada Ayer fue sábado Hoy es domingo Y pues tampoco No hemos grabado nada Nada más estamos aquí En su casa Y Y pues ahorita Según vamos a grabar Unos videos para su canal Y también para el mío Así que pues Pues no sé cómo Encontré algo Pues interesante Que vamos a hacer Acompáñenlo de esta triste historia Queremos Hacer justamente Un pastelito Pero ninguno de los dos Tenemos experiencia Cocinando pasteles Así que vamos a ver Cómo nos queda Esperamos no explotar Toda la cocina Y no hacer un Verdadero desmadre Tan cabrón Porque no quiero limpiar Acompáñennos A ver esta Triste historia Y perdón por no verme mucho Pero pues ustedes y yo Sabemos que Mi tono de piel No es la de juego Para hacer video vlogs Así ya les quedé más mal Vamos a ir a la tienda Porque ocupamos huevos Y no tenemos O sea sí tenemos Pero comestibles no No mames güey No neta que me veo bien negro Discúlpenme gente Ja cabrón En dile Ahora sí ya me veo poquito Bueno ahora sí Como les decía Vamos a ir primero a la tienda A comprar huevos Porque pues Para hacer un buen pastel Se ocupan Huevos No puedes hacer Un pastel Si no tienes huevos Bueno Ja Ya fuimos Y ya compramos Se irá los güey Ya compramos Los huevos Y todo eso Y ahora sí Nada más antes de seguir Les voy a enseñar Que irresponsabilidad De parte de Oscar Déjala ya Prendida así bien Pintero el güey Y como yo buen ciudadano Voy a tener que Abrirle más Nada no es cierto Cerrarle Deben de estar consciente Con el plan Subí un video De lo de Ayudemos al planeta Bueno No voy a subir eso Pero pues ya Bueno El ciste es que ya tenemos Los materiales Los huevos Y todo eso Así que Déjale Tienes aceite Vejena Sincera disculpa Desde mi corazón No fue mi intención Hacer eso Es que me iba Me iba a lavar las manos Lo siento Ya con eso Ya quedó cubierto todo Y otra vez El apoyo En el planeta Ya saben Bueno Ahora sí ya Acompáñennos A ver esta triste historia El primer error Por parte De este Güey Que está ahí Miren lo que hizo Lo tiró Ahí Aquí está la marca De sus zapatos No puede ser posible Oscar Que piensas al respecto De esto Estamos muy pendejos Para esto Y no le entendemos A lo que dicen Pongan atención ustedes Y ya si alguien Me entiende Pues que chido Porque pues no está aquí Para ayudarnos Dicen Eh Vacíe el contenido De la bolsita En un tazón pequeño Revuelva un tercio De taza De agua Con los ingredientes Secos Revuelva Hasta que la mezcla Espece ¿Cuáles pendejos Ingredientes secos? O sea que pedo Como la harán las señoras Güey Así tan fácil Que nada Se ponen Y ya queda Hola como están Otra vez Hoy es otro día Es muy temprano Como pueden apreciar Acabaron que Son las 8 de la mañana Si Y pues vamos a ir A trabajar No les podemos decir En que Porque pues Youtube Se nos usaría El video ¿Agaron que? No pero si Pues no les vamos a decir En que Ya luego les decimos En que En que Y si Y como está esto Así no dormimos Por eso se me ve La cara así Bien pendeja Porque Como aquí ya nos dormimos Como a las 3 Como a las 3 Y nos levantamos A las 7 y media Entonces como que no está chido Pues bueno Ya casi llegamos Estamos en el castillo De Elsa De Elsa De Frozen No pero ya casi llegamos Puta madre Está cerrado ¿Qué pedo? ¿Vamos a tener que dar la vuelta? Ah no manches Vamos a tener que dar la vuelta Porque nos vamos a pasar Por esa puerta Que está por allá No sé si se alcancen a ver Y Bueno no sé si se alcancen a ver ¿Qué tal? Bueno ese es el chiste No sé si vamos a ir por allá Pero está cerrado Y vamos a tener que dar Una pendeja vuelta Ya que no creíamos Se ve muy chido ¿no? Admiren un poco su belleza Ya Fue todo para ver ¿Está haciendo frío? Sí güey Está haciendo frío Amigos Está nublado Ay está nublado Cabe mencionar Que está nublado Pero pues así Son los viajes De la felicidad Ya que Ya salimos de trabajar Y pues Ya salimos cabrón Vámonos Se lo vieron ¿Lo viste? Es que No hubieras grabado eso No sé güey Es que Les iba a enseñar Este lugar Pero Hagan de cuenta Que aguantan Porque viene Alvin No deja escuchar Ahora sí que ya no hay río Es que Me quería meter ahí A ese ¿Cómo se llama? Es como un túnel Y hagan de cuenta Que adivinen ¿Qué pasó? Íbamos entrando Me da vergüenza contarlo Pero Es que íbamos entrando Y había un Como señor tirado Era como un vagabundo Y se movió bien raro Y como que brincó Y gritó Y por eso Salimos corriendo Y nos dio miedo Porque luego ¿Qué tal si entramos Y decía ¿Qué andan haciendo en mi casa? Y todo eso Y pues Acabroni ¿Por qué los di por acá güey? No sé ¿Qué pedo es conmigo? Perdónenme Aguanten Ahora sí Es que estamos subiendo Por un puente peatonal Porque pues Tenemos que hacer conciencia Y tenemos que usar Los puentes peatonales Pero les tengo que enseñar Algo que es muy curioso Y chistoso Y pendejo Eso Nada no es cierto Y estamos muy asustados Ah cabrón que Bueno miren Si ven que No me acuerdo en que país Les voy a investigar O no sé donde chingados Pero Cuelgan candados Ah dice Oscar El sabio Que en París Cuelgan candados En Francia Y pues Dice Oscar Que en París Francia Bueno Hay un puente Donde los novios Y todo eso Para sellar su amor Algún pedo así Nace donde Hombre Está chida La neta Para que no se la roben Se la chingaron Bueno y pues Como pueden apreciar El puente No está en muy buenas condiciones Que digamos Porque está todo rayado Rubén Doblas Ahí dice No sé que chingado se refiere Pero bueno Jesús Alonso Rodríguez Mío Aguas ¿Por qué no? Vean que tanta pendejada Pone la gente Pero pues bueno Jail Grasa Pendejo Bueno pues El chido es que Ya va a haber gente Y nos da pena grabar con gente Así que pues Ahorita nos vemos Pues bueno Ya Ya estamos aquí En la casa de Oscar Y ya se me ve la cara Como pendejero Porque pues ya tengo mucho sueño Ya ¿Qué razón? Bueno Es la 1 al 17 Pero Ya tenemos sueño Porque ya tenemos A las No me acuerdo Tres Tres Dos y media Por ahí Y nos levantamos A las Siete y media Y pues mañana Nos vamos a tener que levantar Otra vez muy temprano Fuerte estoy Que estoy haciendo Justamente editando El video Aquí En Howes Estoy editando el video Y pues ¿Qué más se hace? Si les gusta este video Denle like Y suscríbanse Por ahí abajo Y por ahí abajo También les voy a dejar Las redes sociales En mi primo Y su canal Para que lo sigan Y se suscriban Y todo eso Y pues ya nos vemos Para la próxima Adiós Gracias.